Que pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta dentro del tiempo Que si alguien fuese alguien fuera tu Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Te quiero y no te conocí Pero aún así te siento Demasiado lejos de mí Demasiado dentro Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros Porque regala nuestro tormento ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sola entero por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocarte Y no sé, tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no querer Si me pierdo en ti Si me pierdo en ti, dime quién me encuentra Si solo soy feliz cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño, dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles millar Quiero ver cómo tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles millar Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va No quiero recordarte, solo quiero verte Pese a despertarme contigo Sé que apenas nos quiere la suerte Pero quiero darte lo que me hace estar vivo Y lo siento si te sigo buscando Si no sé cortar las cosas a tiempo y no, no, no No puedo soportar que todo esto se lo lleve el viento Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles millar Quiero ver cómo tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles millar Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles millar Quiero ver cómo tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me vueles millar Quiero ver cómo tu cuerpo va Yo quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va